¡Gracias por ver el video! ¡Platense! 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 Yo soy platense, lo digo de corazón, voy al estadio porque juega el tiburón ¡CAMPEÓN! Llegaremos al estadio con tambores y maracas, gritaremos esos goles, ese gol de tiburón Somos el equipo que sigue toda la afición, en Honduras es orgullo y fue su primer campeón Todos cantaremos cuando ataque el tiburón, el platense lleva la emoción y con ese gol será campeón ¡Eeeh! Voy al estadio porque juega el tiburón ¡Vamos por el triunfo! ¡Sí! ¡Seremos campeones! ¡Aquí! Llega la alegría, el platense es el campeón ¡Vamos por el triunfo! ¡Sí! ¡Seremos campeones! ¡Aquí! ¡CAMPEÓN! Todas las banderas flamearán, bombos y maracas sonarán, nuestros jugadores lucharán y platense todos gritarán ¡Eeeh! 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 ¡Eoh! 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 Platense soy, lo digo de corazón, Platense soy, lo digo con emoción. Yo soy Platense, lo digo de corazón, yo soy Platense, lo digo con emoción. Vamos por el triunfo, sí, seremos campeones, llega la alegría del Platense es el campeón. Vamos por el triunfo, sí, seremos campeones, llega la alegría porque gana el tiburón. Platense soy, lo digo de corazón, Platense soy. Platense soy, lo digo de corazón, la alegría del Platense es el campeón.